Los 21 gobernadores de Morena y de los partidos aliados, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, respaldaron este llamado Plan C propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual contempla una reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular. Esto luego de que el máximo tribunal declarara inválido el Plan B en materia electoral. Ahí está el desplegado, que ya lo hacen de forma común cuando necesitan apoyar al presidente o a su cuarta transformación. Salen los gobernadores en bloque a posicionarse sobre los temas importantes para el Palacio Nacional, para el presidente López Obrador. Mientras tanto, en la Secretaría de Relaciones Exteriores continúan las renuncias de funcionarios que se van a apoyar la pre-campaña de Marcelo Ebrard para convertirse en el candidato de Morena. En esta ocasión fue Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Cancillería, quien dimitió a su cargo con el objetivo de apoyar las aspiraciones presidenciales del canciller Marcelo Ebrard. Hay que recordar que esta es la segunda renuncia de alto nivel en los últimos días en la Cancillería, después de que Marta Delgado dejó la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos para también unirse al equipo de trabajo de Marcelo Ebrard.